Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Vamos a hacer un nuevo vídeo con un nuevo código de avería. Decíamos en esta nueva temporada los estamos haciendo tremendamente prácticos, ni siquiera presentación ni conclusión, para que no divaguemos. Miramos el código y ya sabemos qué le está pasando a nuestra caldera. Un vídeo, un código, vaya. En esta ocasión vamos a hablar del código 183 de nuestra caldera Cointra Supraconde. Con este código, el 183, ¿qué está pasando? Bueno, la máquina está trabajando. Está en una fase de... está igualando o memorizando los parámetros. Bueno, pues dejamos que la máquina trabaje. A ver si los parámetros son correctos, los que tiene introducidos y demás. Bien, concluirá y marchando. Que no, pues tendremos que hacer algún ajuste en esos parámetros. ¿Vale, amigos? Chao.